Aunque en nuestro programa mostramos las costumbres y las riquezas culturales y naturales de nuestro estado, también hemos tenido la oportunidad de viajar por el extranjero. Y aprovechamos para grabar algo de lo que vamos encontrando por nuestro andar en los distintos lugares que visitamos y tratamos de mostrárselo. Así que ahora le presentaremos un poco de la ciudad de Budapest en Hungría. Amigos de Radio Televisión de Veracruz, nos encontramos en las afueras de la estación del metro de Budapest, Hungría, donde vamos a iniciar un recorrido para mostrarles algo de esta ciudad que tiene mucha historia y muchos lugares por conocer. Aquí empezamos. Saliendo de la estación del tren caminamos por la calle Rakotsi Ut, bella avenida que mezcla la arquitectura antigua con la modernidad, hasta llegar al puente Ercebet. De ahí se puede ver la estatua de la libertad a lo lejos allá en la ciudadela y el río Danubio bajo nuestros pies. El Danubio, fuente de inspiración para numerosos artistas, separa con su inmensidad Buda y Pes, dos grandes ciudades que hoy se unen para formar una de las capitales europeas de mayor importancia. Enormes puentes unen ambas orillas acercando Buda, la antigua sede real y zona residencial más elegante, y Pes, corazón económico y comercial de la ciudad. Budapest siempre es una grata sorpresa. Hemos leído mucho sobre la ciudad de la teórica poca amabilidad húngara, de la necesidad de restauración de los edificios y de muchos otros temas. Cierto que no es una ciudad tan de cuentos, pero lo que nos diferencia a los viajeros de los turistas es la capacidad de ver más allá y encontrar la belleza de una ciudad detrás de las fachadas. En la ribera del río encontramos unas esculturas de zapatos en el Paseo del Danubio y a cientos de metros llegamos al Puente de las Cadenas. Este puente es el más antiguo de Budapest y el más conocido de todo el Danubio. Fue inaugurado en 1849 tras 20 años de obras. Subimos una colina ya que el teleférico está fuera de servicio. Al llegar al Palacio Real o Castillo de Buda es sin duda una de las imágenes más conocidas de Budapest junto con el Puente de las Cadenas que se encuentra en la parte de abajo. Recibe el nombre de Palacio Real ya que antiguamente fue la residencia de los reyes de Hungría. Desde ahí podemos apreciar las panorámicas del lado de Pes, el Puente de las Cadenas y el grandioso edificio del Parlamento, la magnificencia de su arquitectura y grandes esculturas con reminiscencias de la historia húngara aquí en el Castillo de Buda. A sólo unos pasos encontramos una bonita entrada de una antigua fortificación amurallada y a pocas calles está la Iglesia de Matías en una bella plaza que une esta iglesia con el Bastión de los Pescadores con bellas vistas hacia el Danubio y el Parlamento. El Bastión de los Pescadores es un mirador situado en la colina de Buda al oeste del Danubio. Bajo las escaleras del Bastión de los Pescadores ahí encontramos algún músico que se quiere ganar unas monedas. De regreso por la ribera del Danubio y cruzando el Puente de las Cadenas llegamos hasta el Parlamento. El Parlamento de Budapest es el edificio más representativo de la ciudad y uno de los más famosos de Europa. Asimismo es el tercer parlamento más grande del mundo por detrás del de Rumanía y de Argentina. Es un majestuoso edificio que se impone a todos los de su alrededor. Ahí podemos tener la oportunidad de ver un cambio de guardia sencillo pero muy protocolario. seguimos caminando y junto a una plaza se encuentra la gran sinagoga judía que es la segunda sinagoga más grande del mundo después de la de Jerusalén. Mide 53 metros de largo por 26 de ancho y tiene asientos para 2.964 personas, 1.492 hombres y 1.472 mujeres. Otra gran edificación es la Basílica de San Stephen o San Esteban que junto con el Parlamento son de los edificios más altos de Budapest y es de estilo neoclásico con planta de cruz griega. Además cuenta con unas reliquias de mano modificada del rey Esteban I. Hay que seguir caminando hasta llegar a la ópera de Budapest que es uno de los edificios neorrenacentistas más importantes de Hungría. Fue diseñado por Miklos Ibl y su construcción se llevó a cabo entre 1875 y 1884. También se pueden disfrutar de sus bares en terrazas en época de buen clima como buena ciudad europea. Desde Budapest, Hungría para Radio Televisión de Veracruz informó Ángel González. Para, después de visitar esta bella ciudad, vamos a una de las principales ciudades más atractivas del mundo. Me refiero a la llamada Serenissima, la Gran Venecia en Italia. La aventura inicia en el canal de la Yudeca que nos lleva en Vaporetto a la isla del mismo nombre. Ahí empezamos a conocer las islas de Venecia donde se encuentra la iglesia del Redentor así como tranquilos canales casi sin movimiento de navegación y estrechas callejuelas con hermosas vistas hacia la plaza de San Marco. También vemos a incipientes artistas del dibujo y la pintura tratando de plasmar la belleza de este paisaje. Cruzamos el canal de la Yudeca en Vaporetto para iniciar el recorrido por esta romántica ciudad. Amigos de Radio Televisión de Veracruz, nos encontramos en Venecia. Allá al fondo lo que se ve es la plaza de San Marcos y aquí empieza el gran canal. Les vamos a mostrar un poco de lo que tiene esta bella ciudad acuática. Acompáñenos. En el gran canal vemos las góndolas transitar de un lado a otro, llevando turistas que se asombran al ir conociendo la ciudad. Estoy en la Cheza de la Salute, una gran iglesia. Su característica es ser redonda por dentro y con un altar lleno de gran ornamentación. Camino por sus estrechos callejones hasta el Puente de la Academia que conecta las dos islas. Pues bien amigos de Radio Televisión de Veracruz, esto que está atrás de mí es el Puente de la Academia que une parte de las dos islas y el otro puente es el de Río Alto. Es el único lugar por donde uno puede pasar caminando aquí en Venecia para juntarse de un lado hacia el otro. Cruzando el puente encontramos músicos callejeros que se inspiran ante la belleza de esta ciudad. Es una ciudad ubicada en el noreste de Italia. Es también la capital de la región Veneta y de la provincia de Venecia. Recibiendo por apodo la Serenísima, su centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se encuentra situado en el conjunto de las islas más grandes de la Laguna de Venecia en el norte del Mar Adriático. La ciudad está construida sobre un archipiélago de 118 pequeñas islas unidas entre sí por 455 puentes. En el interior de la ciudad no hay tráfico rodado, siendo a excepción de la navegación por los canales que separan a las islas una ciudad peatonal. El transporte colectivo se realiza mediante embarcaciones transbordadoras conocidas como Vaporetto. Al llegar a la Plaza de San Marcos uno se maravilla con la Torre del Orologio, la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, el Campanario de San Marcos, que es un conjunto arquitectónico donde los turistas asisten por miles para admirar tan notable espacio con restaurantes y bares. Es de forma trapezoide y con arcos en ambos lados. Incluso ahí puede escuchar algún grupo musical de calle, aunque esté prohibido y no dura mucho el concierto. Podemos decir que la Torre del Orologio es de arquitectura original del Renacimiento veneciano, con su reloj astronómico de fachada. Es una obra maestra de ingeniería y es símbolo de la vida e historia de Venecia desde hace 500 años. La Basílica de San Marcos, un monumento único de historia y piezas maestras. Un espacio donde los más grandes artistas italianos e europeos trabajaron por siglos. Es de carácter bizantino y que a lo largo de sus mosaicos recuerdan el Viejo y el Nuevo Testamento, pero ahora está en remodelación. Cerca de ahí se encuentra el Puente de los Suspiros, donde sólo podían mirar por esas estrechas ventanas los presos que verían por última vez el cielo y el mar, no así las cuestiones románticas que se le han atribuido. Es la unión entre la vieja prisión de la Inquisición y el Palacio Ducal sobre el río Di Palazo, construcción barroca del siglo XVII. Hay que dejarse perder en Venecia por sus callejones, para de pronto escuchar el canto de un gondolero que lleva de paseo a los turistas por estos añejos canales. O encontrarse en pequeñas plazas con alguna de sus tantas capillas, dejarse llevar sin consultar el mapa y parar sus pasos en la ópera de Venecia. Y al llegar al famoso Puente del Rialto, subir y tener estas bellas vistas del Gran Canal. También podrá admirar las famosas máscaras del carnaval, en especial la de esta tienda, donde se presume Stanley Kubrick, usó las de este local en su película con los ojos cerrados o Ice White Shot, con Nicole Kidman y Tom Cruise. Estos son sólo unos atractivos de esta bella ciudad italiana, que en este corto espacio no alcanza a mostrar todo a detalle. Pues este ha sido el recorrido por Venecia, amigos de Radio Televisión de Veracruz. Luego estuvimos en la capital británica, donde sus mágicos parques son un lugar ideal para tomar descansos y hasta ver escenas muy distintas de cualquier otra parte del mundo, como en Spickers Corner y en High Park, a la milicia entrenando. Los parques en Londres no solamente son un atractivo para los turistas, sino también para los propios londinenses, quienes muy frecuentemente lo ocupan para venir a descansar, pasear a los perros, hacer ejercicio, jugar fútbol, incluso hacer los picnics. Probablemente no sean tan conocidos como sus museos y monumentos, pero los parques de Londres, cuidados y siempre animados, son una atracción en sí misma. Daremos inicio en High Park, es el parque más grande del centro de Londres. Además de ser un lugar de esparcimiento, en él se realizan múltiples actividades. Tiene un lago llamado la Serpentina. Hay una gran cantidad de aves acuáticas con las cuales se puede tener un contacto muy cercano. Ahí uno puede rentar una lancha y pasar el día remando. En verano existe un área para nadar, o también puede hacer recorridos a caballo, unirse a un grupo de patinadores o solo dar paseos por sus campos o tirarse a tomar el sol cuando sea posible. Se dice que Inglaterra es la cuna del fútbol. Por eso mismo este deporte es el más popular de esta nación. Pero sin lugar a dudas, donde podemos ver por doquier a niños y jóvenes, practicar este deporte es en los grandes parques de la ciudad de Londres, como lo son St. James Park, High Park, Green Park, entre otros. Desde escuelas de párvulos hasta equipos semiprofesionales los vemos practicar este masivo deporte, ocupando estos espacios públicos que los londinenses disfrutan de muy diversas maneras. Incluso en la plaza del parlamento, frente al Big Ben, o mejor dicho la Torre Isabel, se puede ver a grupos de colegiales echar una cascarita. Independientemente sea o no la cuna del fútbol, este deporte se siente por doquier y a cualquier hora en esta ciudad. ¿Y cómo pensarías Inglaterra sin esto? Y allá al fondo está el Palacio de Kensington y los niños aquí jugando fútbol. Lo que vemos allá atrás es el Palacio de Kensington, lugar donde la princesa Diana de Gales vivió por varios años y ahí fue donde sufrió también bastante. Es un lugar que a veces está abierto al público, a veces no. Vamos a ver si podemos entrar a verlo, pero lo que vemos allá es el Palacio de Kensington. Hace algunos años me tocó jugar en Hyde Park, no en este, un torneo donde había muchos equipos de latinos y yo estaba en uno. Jugaba yo con argentinos, colombianos, brasileños, todos los domingos. Hoy nos encontramos en el Jardín Italiano, el cual es un lugar que en 1860 mandó construir el Príncipe Alberto para conmemorar o más bien para recordar el amor que tenía su esposa la Reina Victoria y un grupo de artistas y de arquitectos italianos fueron los que se dedicaron a hacer este jardín y por eso es que se llama el Jardín Italiano actualmente. Otras tienen muchos atractivos, muchas cosas que ver y algunas muy singulares. Entre estas se encuentra, por ejemplo, ver a las Fuerzas Armadas entrenar en los parques públicos. Vamos a ver un poco de la caballería entrenando aquí en Hyde Park. O inclusive, si se tiene suerte, ver el entrenamiento de las Fuerzas Armadas, en especial la caballería, hacer sus ejercicios bélicos con caballos y cañones. Es verdaderamente espectacular. Pues esto que acabamos de ver es un entrenamiento de la caballería, donde participan hombres y mujeres y como vimos es verdaderamente real. Hubo ahí incluso quien se cayó y fue real, no fue una simulación. Esto se efectúa muy cerca de Spickers Corner, lugar donde los domingos algunas personas van a dar sus discursos con diferentes tópicos, tales como religiosos, políticos o económicos, con la particularidad que están sobre banquillos y no tocan el suelo británico. Así, tienen la libertad de hablar de cualquier tema. A veces las discusiones son fuertes o, por el contrario, muy cómicas. Otro parque más es St. James. Es el más antiguo de los parques reales de Londres. Un encantador sitio verde situado en pleno centro de la ciudad. También cuenta con lago y una multitud de aves acuáticas. Zona de comida y una extensa área verde donde descansar o relajarse o hacer un picnic. Hoy está el día un poco soleado. Estamos aquí en los jardines de Kensington. Lo que está detrás de mí es el palacio de Kensington, donde la princesa Diana solía estar mucho tiempo. Y es parte de los atractivos de esta ciudad venir y visitar todo este lugar y en especial el palacio. Los jardines reales de Kensington son creados a partir del terreno robado a High Park y fueron abiertos al público en 1841. Y ahí se ubica el palacio de Kensington. El palacio de Kensington es una residencia real localizada en los jardines del mismo nombre. En él se alojan varios miembros de la realeza británica como los duques de Kent, los duques de Gloucester. A finales de junio de 2011 también se mudaron a este palacio a los duques de Cambridge. Anteriormente también fue la residencia oficial hasta el día de su muerte de Diana, princesa de Gales. La historia del palacio de Kensington como residencia real no es precisamente muy agradable, aunque sí es una de las visitas más gratas de Londres. Es un edificio bastante sencillo construido hace 320 años y situado en medio de jardines en la zona de Kensington, al otro extremo del famoso High Park. En el palacio nació y creció la reina Victoria antes de ascender al trono. Green Park es otro de los espacios verdes y tras convertirse en un refugio de los ladrones y frecuentes lugar de duelos en el siglo XIX, el parque real Green Park comenzó a tomar su forma actual. Y ahí encontramos pequeños jugando fútbol, gente descansando y es el lugar ideal para pasar el día relajándose del bullicio londinense. Una de sus salidas llega justo al costado del palacio de Buckingham y por eso este parque siempre tiene mucha gente paseando en él. Les informó Ángel González desde Londres, Inglaterra. Así también conocimos uno de los lugares más escalofriantes de la Segunda Guerra Mundial, el campo de concentración nazi en Mauthausen, Austria. A larga distancia ya veo este sombrío edificio de granito. Su trágica historia inició el 8 de agosto de 1938, solo cinco meses después de la anexión de Austria al Reich Alemán. Amigos de Red Televisión de Veracruz nos encontramos en lo que fue el campo de concentración en Mauthausen, Austria. En la Segunda Guerra Mundial este lugar estuvo operando o los nazis lo hacían operar desde 1938 hasta el 5 de mayo de 1945. Y se dice que aquí murieron más de 81 mil personas. Vamos a conocer un poco de este lugar, acompáñenme. Los primeros presos llegaron a este campo en Mauthausen, aproximadamente a 20 kilómetros de Linz, ciudad natal de Hitler. Venían provenientes del campo de concentración de Dachau. Se escogió este lugar por su proximidad a una cantera de granito y la escasa población en el área. Y ellos mismos comenzaron con la construcción del edificio y las barracas. Al entrar al edificio siento una sensación de frialdad y soledad entre estas paredes graníticas. Donde los presos no solo construyeron esto, sino que fueron forzados a trabajar en la industria armamentista y además en la cantera. Subimos las escaleras y de ahí podemos ver las barracas que están remodeladas. Lo primero que visito son las cámaras de aseo para desinfectar y el sistema de calefacción. Construido en el sótano de la barraca 25. Porque de 1942 a 43 los presos aumentaron tanto que a finales de 1942 había 14 mil reclusos en Mauthausen. Y en marzo del 45, más de 84 mil. Continúa el recorrido en solitario entre murallas y barracas, torres de vigilancia que aún meten miedo. En la barraca 25 existe una capilla con banderas de países que tuvieron presos ahí. Después llegó al búnker, así conocido y construido en 1939-40, que fue usado para los deportados a Mauthausen y antes de su ejecución para interrogar a los presos políticos o por acusaciones oficiales. Los torturaban los de la SS sin comida ni agua. Hubo más de 190 mil presos en Mauthausen, pues hay que recordar que la prioridad de la función política del campo de concentración fue la constante persecución y detención de reales o supuestos oponentes políticos e ideológicos al rey. Fue considerado de categoría 3, con las más deplorables condiciones de confinamiento y uno de los más altos índices de muertos en el Reich alemán. Las torturas y ejecuciones, hambre y enfermedad marcaron el incremento de las muertes. Llegué al crematorio y un olor muy peculiar llegó a mí, así como en la soledad escuchar el sollozo de una mujer. Este crematorio está también en el sótano y los cuerpos de los presos fueron incinerados en este lugar. Dos de los tres hornos aún se conservan. Salgo de ahí para llegar a un pequeño panteón que fue hecho después de la guerra, en donde anteriormente hubo barracas de mujeres. Ahora es un cementerio con cuerpos que fueron sacados de las fosas comunes de Mauthausen. Se pueden visitar las cámaras de gas, están en un sótano también bajo el búnker, junto al crematorio. Y ahí fueron gaseados 3.455 reclusos con gas Cyclone B, solo en marzo de 1942. Visito las barracas 5, 6 y 7 ahora vacías. Eran para albergar 300 presos, pero en ellas llegaron a asinarse hasta 2.000 presos. Luego salgo a un campo verde. Ahí estaba el campo 1, el más viejo de todos en esta infraestructura. Ahí existían unas barracas construidas por los mismos presos de otoño de 1938 a la primavera de 1940. Lo que ahora es un jardín memorial con estatuas y monumentos de conmemoración, era donde llevaban las cenizas de los muertos que eran incinerados en este centro de confinamiento. También era parte de la ruta hacia la cantera, donde innumerables presos fueron forzados a trabajar por la SS hasta la muerte. Trabajos forzados en la cantera con piedras de 20 kilos y subir 186 escalones. Algunos de aquí de las alturas eran obligados o empujados a tirarse para la muerte, en el llamado salto del paracaídas, y quienes fueron asesinados de esa manera cínicamente les llamaban los nazis de la SS como paracaidistas. Entre otros, los métodos de exterminio eran las celdas de castigo, el búnker donde no recibían ni comida ni bebida, la flagelación con látigos, trabajos forzados en la cantera con piedras de 20 kilos, cámaras de gas, duchas heladas, tiroteos masivos, experimentos médicos, desangrados, ahorcamiento, fusilamientos y hambre. Este solo es un rápido recorrido por el campo de concentración más cruel y desalmado de la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de víctimas mortales, de donde solo de 81 mil muertos son conocidos sus nombres. Esto es el campo de concentración Mauthausen. Desde lo que fue un campo de concentración nazi en Mauthausen, Austria, informó para Radio Televisión de Veracruz, Ángel González. Mauthausen. Están en...? Están en la carrera mundial.